Muy bien, hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a analizar el juicio sobre el caso CEL-ENEL. Ya está con nosotros César Vialona, con quien vamos a estar abordando esta temática. César, bienvenido. Buenas noches. Hay voces y hay algunos sectores, específicamente el sector de la gran empresa, medios de comunicación, que hacen referencia a que el caso CEL-ENEL no es legítimo, sino más bien una especie de persecución política. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, se han dedicado a decir eso en estos días, porque el caso todavía no cierra. Realmente no tiene nada que ver con política. Este es un problema jurídico y económico. ¿Qué es lo que realmente pasó en este caso? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Vamos a recordar brevemente de qué se trata este asunto. En el año 2002, cuando gobernaba ARENA, el presidente de la República era Francisco Flores, se firmó un convenio, el gobierno firmó un convenio con una empresa italiana llamada ENEL, mediante el cual la ENEL adquiría parte de las acciones de la GEO. La GEO es una empresa del Estado, el tenenciante a la INE y a la CEL. Entonces, se hizo como codueña la empresa italiana. Aportó un dinero y adquirió el 8% de las acciones. Pero resulta que el convenio establecía que cuando la empresa italiana le hiciera inversiones a la GEO, cada vez que le invirtiera dinero, aumentaba su participación accionaria. O sea, se iba siendo cada vez más dueña. Y así pasó de un 8 a un 16. No se iba a repartir al final. Es decir, invertía la empresa italiana y no veía utilidades al final, sino que esas utilidades se transformaban en acciones. Es decir, se convertía paulatinamente en dueño poco a poco de la empresa. Las utilidades tienen dos caminos. Una es reinvertirla y la otra es la que hace el empresario. La puede sacar del país o la puede invertir en otra empresa. Pero cuando le reinvertía parte de esas utilidades a la empresa GEO, aumentaba su propiedad. Cuando invertía para, por ejemplo, descubrir un pozo nuevo donde generar energía geotérmica, incluso aunque la inversión fuera fallida, que no genere energía nueva, aumentaba la participación accionaria. Pero si el Estado le hace una inversión, no aumenta la participación accionaria. Entonces, solo la italiana iba a aumentar. Y había un desequilibrio. Un desequilibrio. Por eso arrancó con un 8% y llegó a un 36%. Y luego quería hacer una inversión y se hacía dueña del 53%. Y ahí fue donde Mauricio Funes, el expresidente de la República, detuvo el asunto. Dijo, yo no acepto esa inversión porque entonces la GEO va a hacer propiedad ya un 53% de la ENEL, una empresa italiana. Y después le hace otra inversión hasta llegar al 100%. Entonces, eso conducía a una privatización. Esto es clave aquí. Porque privatizar una empresa es que una empresa del Estado pasa a manos privadas. Eso es lo que consiste en el concepto de privatización. ¿Quiénes fueron los que analizaron los elementos, las cláusulas de ese contrato? ¿Y bajo qué firmas pasó? Bueno, ahí estuvieron el ministro de Economía, Antonio Lacayo. ¿El ministro Lacayo? El Lacayo, pero no es Antonio. Miguel Lacayo. Miguel Lacayo. Estuvo el presidente de la CEL, Solván. El presidente de la GEO, un CIMAN. Bueno, hay ocho implicados en el asunto. No lo firmó el presidente de la República, Francisco Flores. Por eso no aparece implicado directamente. Pero desde el ministro de Economía hasta altos funcionarios de las empresas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una privatización de una empresa pública solo la puede aprobar la Asamblea Legislativa. ¿Y estuvo de acuerdo la Asamblea en eso? La Asamblea no conoció ese contrato. Eso no pasó por la Asamblea. Se quedó en el Ejecutivo. Cuando aquí se privatizó Antel, lo aprobó la Asamblea. Los ingenios, la Asamblea. Si se privatiza un banco, la Asamblea. Si mañana el Estado privatizara a ANDA, por ejemplo, no lo va a hacer. Tiene que aprobarlo la Asamblea. Aquí se intentó privatizar la GEO. Bueno, se privatizó el 36% de las acciones. En un convenio que llegaba al 100. Sin pasar por la Asamblea. Está claro que hay una violación constitucional. Entonces, todas las ganancias que tuvo la empresa italiana en ese periodo, desde el 2002 hasta hace poco, eran ganancias ilegítimas. Por eso la Fiscalía determinó una orden de embarco contra la empresa por 1.800 millones y contra los implicados por más de 300 millones. Claro, el gobierno llegó a un arreglo con la empresa italiana. ¿Verdad? Y le pagó 280 millones. La empresa italiana ya terminó el conflicto con el Estado. Y el Estado es dueño de todas las acciones de la GEO. La empresa italiana se va. Hubo un arreglo. Pero no está arreglado qué pasó con los implicados en el país, que son este grupo. Esto no tiene nada que ver con la ENEL. Estos son personas a las que hay que investigar por posible enriquecimiento ilícito. Pero además por firmar un convenio que le implicó al Estado la pérdida de más de 2.000 millones de dólares. Eso no es poco dinero. Entonces hay una orden de embarco contra ellos. Hay todo un proceso judicial que se cae, vuelve y se levanta. Ahí anda, que no se sabe en qué va a terminar. Pero realmente no es una persecución política. Además no es el Ejecutivo que está en esto. Esto está en manos del Poder Judicial, donde el Presidente de la República no tiene nada que ver. Hay que dejar que funcione el órgano judicial a ver cómo evolucionan las cosas. Y sobre todo el objetivo nuestro es traerle estos elementos a la población para que se cree el criterio y no se deje llevar por lo que lea en los principales periódicos o medios de comunicaciones que tradicionalmente han estado afines con la derecha y el empresariado salvador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.